Hola que tal parcerito, bienvenidos a un nuevo video para el canal Hoy les traigo un video muy especial porque les voy a mostrar los emotes en la vida real de Free Fire Así que espero mucho apoyo con este video y espero lo compartas Y te suscribas al canal si eres nuevo, te mando un abrazo fuerte, te mando un beso perro Así que ya sabes, espero tu apoyo, te mando un abrazote, te mando muchos besos Muchos, 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 de donde me veas, por donde me veas Así que ya saben que estamos en directo todos los días por este mismo canal Les mando un abrazote, chao ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete! 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 ¡Suscríbete!